Te veo venir, no, no, oye Carlos, que esta no es mi afición del 92.000, le hemos cambiado mucho y a mal. Después de esto espero que me pidáis culpas por bordazón. Penco, un club de fútbol, no es una empresa privada. No me gusta. Porque está en manos de quienes decimos. Está en manos de quienes decimos, y por eso me digo en primera persona, que hemos perdido hasta el orgullo. Está en nuestras manos. ¿Queda un partido en Mestalla contra el Celta de Vigo? Pues, ve y manifiéstate. Si en una manifestación hay 10, o en una pañolada hay 10, es mejor que si hay 5. Y si hay 20.000, mejor que si hay 5.000. Y si hay 40.000, que ya es una burrada de cifra que no habrá en la vida, mejor que si hay 39.000. Pero, no me gusta ver a la gente llorar, entre comillas, porque no nos manifestamos. Coño, no llores. Ve y manifiéstate. Estás solo. ¿Y qué problema hay? ¿Por qué estar solo? Te vas a casa tranquilo. ¿Es una S.A. y no vas a cambiar nada? Sí. Pero, ¿ves? Y dices, señores, no me gusta lo que usted está haciendo. ¿Ya está? El Valencia no pierde el orgullo nunca. Eso que no se os olvide. No te gusta lo que está pasando. Vas tú, con tu bandera del Valencia. Con la bandera que te dé la gana. La del In-Out del Bypass. La del In-Go-Home. ¿Ves? O sea, lo que no podemos ser. Los que vamos a Mestalla. Mira, olvidaros del chat. Del canal de qué bonito es el fútbol. De Twitter. De los grupos de Facebook. De las mierdas. Olvidaros de todas esas mierdas. Incluida este canal. Y este chat que yo trato de cuidar. Por cierto. Mi enhorabuena. Mi enhorabuena. Y mis gratitud eterna. A todos los que anoche participasteis en el Discord. Un debate con dos cojones. Cívico. Y aportando cada uno su idea para llegar a reflexiones interesantes. Que no se me pase. Mi enhorabuena. Y mi gratitud eterna. A todos los que ayer hasta las doce y media participasteis en el Discord. Debate sano. Desde el dolor. Desde el valencianismo. Con cabeza. Y aportando cada uno su solución. Su reflexión. Su idea. Su opinión. Y escuchando al otro. Enhorabuena. Y mi gratitud eterna. Todos menos Guillermo. Pero fue así. Fue así. La única pega. Se la voy a poner a... Ahora no me acuerdo. A Pep. Que le daba la razón todo el rato a Luigi. Y eso me toca a los cojones. Pero mi enhorabuena. Y mi gratitud. Al debate de Discord. De ayer. Y yo conozco el chat. Y estaba el chat pendiente. Gracias. Salud. Retomo. Debate con cabeza. Que de eso yo... Sé un rato. A veces sabemos comportarnos. Dice Berna. El filibustero. El filibustero. El filibustero. Fue la única pega. Del chat. Que le daba la razón en todo a Luigi. Buenos días JLP. Gracias. Volvemos. El debate del Discord. Fue una maravilla noche. Meriton se debe enterar. Que tiene que cambiar su política. Vamos a ir ahí. El debate del Discord. Fue una maravilla noche. Gratitud eterna. Y enhorabuena. Pero. No podemos estar llorando. De que nos han hecho. Nos han hecho. Bueno. Nació Tito. Es que nos han hecho una afición así. No. ¿Qué? 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 ¿Cómo que te han hecho? ¿Cómo que te han hecho? A mí nadie me impide ir el partido del Celta. A decir. Lo que yo considere. Desde el respeto. Y sin violencias. Nadie te lo impide. Ir. Yo estoy encantado que vengáis aquí al chat a decirlo. ¿Eh? Porque si no viene nadie al chat. A decirlo. Pues aquí estoy yo solo. Con mi perro que está sobando. Mientras viene mi mujer de la carnicería. Hablando a nadie. Pues estaría. Pero no digáis. Es que nos han convertido. Que. Ah. Para. 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 No te ha convertido nadie. ¿Ves? Si hay 10 mejor que si hay 8. Y si hay 20.000 mejor que si hay 21.999. ¿Ves? Y di lo que te parezca. ¿Por qué? Porque Mestalla es el único y verdadero foro del valencianismo. Ni líderes de opinión. Ni pollas en vinagre. Y no hagáis caso. A las banderas. Fijaros bien en el que lleva las banderas. No me refiero a ninguna bandera en concreto. Sino a las banderas en general. Fijaros bien en el que lleva la bandera y por qué. Pero si estás hasta los cojones. Ves a Mestalla. Y lo dices. Y que nadie te diga que me han convertido, me han convertido. No te ha convertido en nada. Nadie te impide ir a Mestalla y decir lo que quieras. Ese es el foro del valencianismo. Y si luego no has conseguido nada, te vas a casa tranquilo. Luego. Puede haber reflexiones paralelas. Que yo comparto. Puedo haber reflexiones paralelas. Que yo comparto. Perdonadme que no os pueda leer ahora. Puedo haber reflexiones paralelas. Que yo comparto. Y no son más que mi opinión. Y opinión tenemos todos. Como los culos. Todos tenemos uno. A lo mejor. Burocratizar la protesta. Hace. Hace que bueno. Como ya he protestado en el minuto 19. Pues ya me puedo ir a mi casa. Eso es una reflexión. Que a lo mejor. Burocratizar la protesta. Y yo aplaudo en el minuto 19. Pero ahora reflexiono al respecto de la protesta. Como ya he sacado el cartel de Lingonjón. En el minuto 19. Nos han cascado 0-3. Y me voy a mi casa. A lo mejor eso. Le quita fuerza. A la verdadera protesta de Mestalla. Que es cuando Mestalla ruge. Que Mestalla ruge. Con el gol de Rodrigo al Getafe. O el gol de Forment. Por hablar de goles míticos. O los goles de Baraja ante el Español. En la primera liga de Benítez. Y ruge. Cuando la pañolada Paco Roch. A lo mejor. Burocratizar la protesta. Le quita espontaneidad a la protesta. Esto es muy fácil. Si yo te digo a ti. Sé espontáneo. Dime lo que piensas. Ya no puede ser espontáneo. Cuando yo te estoy diciendo a ti. Sé espontáneo. Ya no puede ser espontáneo. Entonces digo. Yo no sé en qué medida. Reflexión personal. Burocratizar la protesta. Le quita espontaneidad. Es que ya he cantado. En el 19. Y ahora. Nos han cascado 0.3. Y me voy a mi casa. Reflexión. Pero de verdad. Sois vosotros. Está en vuestra mano. Que un día reviente. Y haya la pañolada. Lo que sé. Iba a decir del siglo. Tío. Pues yo que sé. La del siglo. Ya. Da igual el calificativo. Es que los periodistas. Siempre estamos buscando al nuevo Baraja. El nuevo Maradona. La pañolada del siglo. Olvidaros de los periodistas. Somos una puta mierda todos. Y lo digo porque los conozco bien. Olvidaros de los periodistas. Haz lo que te dé la gana. Y que no te diga nadie. Es que. Los han hecho pequeños. Pues vas a Mestalla. A dar tu opinión. Y sois 10. Pues 10. Sois 10. 10.000. Por 10.000. Y ya está. Y usted. Mira. He ido. He hecho lo que. Lo que consideraba. Y me quedo tranquilo con mi conciencia. Y servirá de algo. Hombre. Hombre. Yo quiero creer. Yo quiero creer. Que servirá de más. Que no hacer nada. Quiero creer. Que servirá de más. Que no hacer nada. Es decir. Ya sé que a usted. Yo no le puedo. Quitar. De máximo accionista. Porque señores. La propiedad privada. Es sagrada. Y por fin. Algunos se dan cuenta. Que hasta ahí han llegado. Los políticos. Os lo dije ayer. Y lo repito hoy. Los políticos. No le van a quitar. La S.A. A Peter Lim. Como no me van a quitar a mí. Mi móvil. Porque es mío. Y la propiedad privada. En esta sociedad. Que vivimos. Es sagrada. Los políticos. Han llegado. Hasta donde les ha convenido llegar. Yo a usted. No le puedo quitar. La propiedad de la S.A. Ni siquiera puedo. Provocar. Que usted cambie al presidente. Porque usted tiene al presidente. Que le da la gana. A Peter Lim. Y tiene. Porque le da la gana. Y porque le hace caso. A Neil Murthy. Pero sí. Que puedo ser. Una mosca cojonera. Para que ustedes de Singapur. Y a Neil Murthy. Digan. Sí señores. Tenemos. Tenemos que acertar. La taza no era propiedad privada. Y ahora. He dicho. Que quería empezar. Por. El tema del. Meninfotismo. Y no sé qué. Que no es una crítica a nadie. Son. Reflexiones. Que leo en el chat. Que me hacen pensar. Porque hoy entiendo que. Esperáis que os cuente. Mi opinión. Y luego os contaré. Mi información. Que ya la conté ayer. Y continúo. Señores. El Valencia. Está en economía de guerra. Y desde Singapur. Se hace un Excel. Desde Singapur. Se hace un Excel. Sumar y restar. Y vamos a prever. Perder 10. Pues. Perderemos 10. Es criticable. Que el club. Este en economía de guerra. Sí. Y no. Sí. Y no. Porque el club. Está en economía de guerra. Me vais a perdonar. Pero es que. Creo que lo sabéis. Todos. Creo que lo sabéis. Una mala gestión. Una lamentable gestión. Y un COVID. Para mí. Para mí. Influye bastante más. La mala gestión. Para mí. Pero yo no puedo. Obviar el COVID. Porque a mí. Me despidieron. Del trabajo. Que era mi vida. Entre otras cosas. Por el COVID. O fundamentalmente. Por el COVID. Pero bueno. Da igual. ¿Es criticable. La economía. Economía. De guerra. En estos momentos. Sí. Y no. Pero el problema. No es la economía. De guerra. El problema. No es. La economía. De guerra. El problema es. ¿Qué hago yo? Para salir del pozo. En el que ya me he metido. Tres temporadas seguidas. Sin estar en Europa. Ya es pozo. Yo lo he dicho. Me aterra mucho. Que el Valencia. Entre en el bucle. De estar tres temporadas. Otra temporada más. Sin Europa. Porque yo. Yo no quiero hablar de. Si con Pepito estaba mejor o peor. Yo. Mira. Yo creo que. Urgando constantemente. En el pasado. Contribuimos a pegarnos hostias. Entre nosotros. Y a no. Analizar correctamente. El presente. Revolcándonos. En la mierda. Del pasado. Solo conseguimos. Pegarnos hostias. Entre los valencianistas. Y a no. A analizar. Correctamente. El presente. El Valencia está. En economía de guerra. Por lo que sea. Se ha metido. En un bucle. Muy peligroso. Tres temporadas. Sin estar. En Europa. Y tiene. Un problema. Perdón. Y solo tiene una manera. De salir de ahí. La gestión. La gestión. La gestión. Y a mí. Yo digo hoy. Que estoy. Muy preocupado. Por. La gestión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que me dice la rueda de prensa de Bordalás. Y no. Empecéis a decirme que estoy blanqueando a Bordalás. Porque aquí blanqueo a todos. A Zorío. A Bordalás. A Lim. A Nil. Yo blanqueo a todos. ¿Por qué? Porque aquí hay un entrenador. ¿Qué es tu entrenador? Y repito. Esto es información. De ayer. ¿Qué puede cambiar? La semana que viene. Sí. Yo no soy rappel. Yo no sé lo que va a pasar la semana pasada. A mí me viene justo. A mí me viene justo poder contarte lo que está pasando hoy y anoche. Y anoche. La intención del club no es cambiar de entrenador. Y anoche. La intención del entrenador no es irse del Valencia. Los motivos que llevan al club y al entrenador a tomar estas decisiones, si queréis, más adelante, los puedo desarrollar. Los puedo desarrollar. Pero la realidad es que el entrenador, que el Valencia anoche no tiene la intención de despedir. ¿Te gusta a ti el entrenador o no? Salgamos de nuestras opiniones. Porque yo creo que es bueno salir de nuestras opiniones para analizar lo que está sucediendo. Repito. Anoche el club no tiene intención de tirar al entrenador, ni el entrenador tiene intención de irse. Repito, insisto, si queréis, más adelante, podemos analizar por qué el club le está tomando, tiene esa postura ahora y por qué el entrenador tiene esa postura ahora. Pero el entrenador, que es ahora del Valencia, ayer lo que está diciendo es... Señores. Lo que está diciendo Bordalas es... Señores. Aquí, ¿cuándo nos reunimos para planificar la temporada que viene? Yo no sé nada de una futura reunión que él dijo, espero, tendremos. Él dijo, tendremos una reunión en la que yo ya pondré con nombres y apellidos con qué futbolistas cuento y con qué futbolistas no cuento. ¿Cuándo la tenemos? Yo de momento lo único que sé es que se ha fichado a Hugo Duro y a mí no se me ha consultado. Yo creo que Bordalas se pasa a tres pueblos con Hugo Duro ayer. Primero. ¿Puedo interpretar que hasta desprecia al jugador? Segundo. El club es un puñetero caos, señor Bordalas. El club es un puñetero caos, pero han fichado a un jugador. Han hecho una buena operación que es fichar a Hugo Duro. ¿No la enmierdes? Te dicen, ¿y a usted qué le parece que se haya fichado a Hugo Duro? ¿Qué opinión tiene? Digo, no, no. Es que a mí como no me han consultado, me enfado. Me enfado. Y ahora no opino. Che, Bordalas, vete a cagar, na, no. Bordalas, pelo amor de Dios. Es que a mí ahora me enfado y ya no quiero opinar sobre Hugo Duro. Che, pelo amor de Dios. Tengo claro que no te han consultado para decir que... Lo explicó él. Que te llama el director deportivo, Corona, y te dice... Oye, que Peter Lim ha dado el ok y que vamos a fichar a Hugo Duro. Bueno, pues mira, tío. Es Peter Lim. El que no avisó a Mateo Alemán de que iba a cargarse a Marcelino y fichar a Celades. El que no avisó a Leijun y a García Pitar de que había vendido a Paco Alcácer. El que no avisó a Rufete y a Madeo Salvo de que había fichado a Rodrigo Cayo cuando ellos estaban negociando con el padre los billetes de avión de Imbulá de Francia a Valencia. Es Peter Lim. Yo te describo a Peter Lim. Te describo a Peter Lim. Ayer, Bordalás, lo que está diciendo es... Señores, ¿cuándo nos sentamos a hacer gestión? Y ahora entramos ahí. Y ahora entramos ahí. Yo creo que Bordalás se le va la pinza en rueda de prensa y no mide. No sabe controlar su relato cuando el toro le ha pegado una cornada gorda. Y creo que lo ha demostrado bastantes veces. Creo que lo ha demostrado bastantes veces. Hablo de memoria. La rueda de prensa después... La rueda de prensa después del Valencia 1-Barça 4. La rueda de prensa después de la dolorosa derrota en el Wanda. Que ibas ganando y te remontan en el descuento. Y la de ayer que escoció bastante. La de ayer escoció bastante. Y no sabe gestionar su relato cuando el toro le ha pegado una cornada gorda. Y eso es un error del entrenador. Eso es un error grave del entrenador. Pero ahora vamos a la gestión. Lo repetí ayer desde la información. Fue una metáfora que he utilizado varias veces. Y hoy la repito. La metáfora tenía trampa. Era realidad. La metáfora tenía trampa. Era realidad. Hay una reunión a la que hizo referencia Bordalás. En la que el Valencia le dice... A la parte de Bordalás. En la que el Valencia le dice a la parte de Bordalás. Si vendemos a Soler. El recambio es Yunus. Y Bordalás dice... No, hombre. Ya, mi gacho. Si vendemos a Soler. Yo acepto que se tenga que vender a Soler o a Guedes. Pero hay que traer un recambio. A él es cuando él dice... Un recambio. Nivel Valencia. Que luego matiza. En medio de esta... Situación en la que el entrenador pide la reunión. Que no se produce. Aparece la llamada... Desde Singapur de que hemos fichado a Hugo Duro. Y como no sabe controlarse, revienta. Ahora, el problema es... El problema es... Si mañana, pasado o el otro se reúnen... ¿Qué gestión van o pueden hacer? ¿Qué gestión van o pueden hacer si mañana se reúnen? Ese es el tema. ¿Por qué? Porque el Valencia está en un bucle lamentable. Peligroso. Que aterra. Que aterra. Un bucle. En una economía de guerra y en un bucle. Entonces ahora... ¿Qué herramientas... Les da Peter Lim... Aquellos que tienen que decidir? De momento tenemos una pista. Todavía no lo saben. ¿Por qué los han reunido? Yo tengo claro que si no se han reunido... Es porque Peter Lim... Todavía no ha dado el visto bueno que se reúnan. O sea, de momento sabemos... Que Peter Lim, por su manera de entender la empresa... Les da pocas herramientas. ¿Por qué? Porque tú... Para hacer gestión en economía de guerra... Tienes que tener herramientas durante todo el año. Y a lo mejor ahora... Tener cerrado ya... Un par de recambios. Pero... Para empezar... Los que sean... Te gusten o no... Para empezar no tienen herramientas. Hombre... Si está Monchi... Lo haría mejor que si estoy yo. Pues sí. Pero Monchi... Sin herramientas... Lo hace peor que con herramientas. Herramientas es libertad para decidir. Joder. Herramientas es... En definitiva... Libertad para que... El director deportivo y el entrenador... Decidan. Esos son herramientas. Y lo que dice ayer Bordalás... Que en el fondo no es ninguna novedad... Pero cada vez que sucede... Te pega una hostia. Es la sustancia de cómo funciona el Valencia... En el que manda Peter Lim... Que un día dice... Oye, que sí. Que compramos a Hugo Duro. Y al entrenador... Se le informa cuando ya se ha decidido comprar a Hugo Duro. La reacción del entrenador... Para mí equivocada. Pero bueno... Esto es fácil decirlo desde fuera. Mejor yo estoy ahí dentro... Y me recaliento más que él. Entonces... Para mí... ¿Dónde está... La reflexión ya casi final... Por la cual... Me preocupo? Es... Tercera temporada sin estar en Europa... Teniendo que vender futbolistas... Y misma manera de proceder... Que en las dos últimas temporadas... Es decir... Tercera temporada sin estar en Europa... Teniendo que vender a futbolistas... De una plantilla... Que no va a sobrar... De talento... Y misma manera de proceder... Sí, por favor, tío. Uy, esta llamada es muy importante, eh. Esta llamada la tengo que coger. Muy importante. Si te ha salido... Una... Ya está. No. Ya estaba. No. No. Gracias. ¿Dónde me había quedado, tíos? ¿Dónde me había quedado? Ah, vale. No, tío, no. Estoy terminando. Estoy terminando. Para mí, me han llamado del Paradise. Luego os contaré. Tengo que procesar el contenido de esta llamada, ¿vale? Buenos días, Peris, Díaz. ¿Dónde está el problema que a mí me preocupa? Trato de contarlos la información y mi opinión para sustanciar el que es en mi opinión el problema y lo que a mí me aterra y me preocupa. Es decir, economía de guerra economía de guerra tres temporadas sin estar en Europa. Repito. ¿Dejemos por qué llegamos a la economía de guerra? Dejemos por qué estamos en la economía de guerra para avanzar en el debate. Economía de guerra. Y tres temporadas sin estar en Europa y resulta que estamos aplicando la misma receta estamos aplicando la misma receta que hemos aplicado para estar dos, tres temporadas sin estar en Europa. Buenas, Segmón. Ese es el problema porque el Valencia lo que necesita es gestión. El Valencia lo que necesita es gestión. ¡Mira, Jorge! ¡Mira, Jorge! ¡Mira, Jorge! ¡Vámonos! Jorge85 vuelto a suscribirse con Prime su antigüedad desde siete meses Jorge y yo te agradezco la suscripción con la patata de Berna ¡Bombia, Jorge! Muchas gracias por la suscripción con la patata del Valencia de Berna te agradezco la suscripción. Oye, si alguno se quiere suscribir tampoco pasa nada. Y gracias a los que nos estáis dando a seguir al canal. Para mí la gestión no es gastar lo que no tienes y desaparecer. La gestión no es gastar lo que no tienes y desaparecer. La gestión es gastar lo que puedes y ser efectivo. Por ejemplo gastar lo que tienes y ser efectivo. Como Amund mira a ver que esas noticias de Jorge V ayer eran fake. Míralo a ver repasa la cuenta de Jorge. Voy a poner un ejemplo. Los que han decidido gestionar por ejemplo el pasado verano con las mismas herramientas y el mismo modus operandi con el que se va a gestionar este verano son los que ellos cuatro Peterlin Annie Murphy Corona y Bordalas han hecho que el equipo no tenga medio centro defensivo y se han gastado ocho millones en un delantero que no te ha aportado nada. Entonces yo hoy cuando ha pasado el toro digo oiga señores cuatro porque aquí nos equivocamos son ellos cuatro los que deciden son ellos cuatro a quienes hay que pedirles explicaciones entrenador director deportivo presidente y máximo accionista porque el máximo accionista ya se ha demostrado sobradamente que toma decisiones por lo tanto usted toma decisiones usted está en la ecuación ustedes han hecho se han gastado ocho millones en Marcos André no tenemos medio centro defensivo y Marcos André apenas ha jugado no me puede volver a pasar no me puede volver a pasar no hablo del mismo reportaje del mismo porcentaje perdón no hablo del mismo porcentaje y ahora explicaré los cuatro el mismo porcentaje no y lo explicaré fácil ustedes no se pueden volver a equivocar porque los errores del verano y de invierno en salidas y ventas en salidas ventas y altas y fichajes nos han llevado que estamos otra vez sin Europa porque los cuatro son los responsables si hombre no voy a ser yo que estoy aquí en mi casa ahora cuando tengo que definir a quien pongo la responsabilidad aquí hay una metáfora una variable o mejor dicho una manera de poner grado a la responsabilidad muy fácil mirar el historial llevamos tres temporadas sin estar en Europa y hay dos personas que de esas tres temporadas me atrevo a decir tres se repiten que son el máximo accionista y el presidente nos ha pasado con Celades nos ha pasado con Javi Gracia y nos ha pasado también con Bordalás los entrenadores tienen responsabilidad sí pero es que los entrenadores los han elegido ellos si Bordalás es un bordazo penco a bordazo penco yo no lo he elegido por lo tanto cuando hay en tres situaciones diferentes personas que deciden que coinciden pues oye tendrán que ser ellos los primeros que salgan en la foto y yo no digo y no es verdad que yo diga que hay que traer lo que dice el entrenador ni mucho menos mi modelo cada uno tiene su modelo es que haya una persona de fútbol de fútbol y me vais a perdonar pero para mí ni Peter Lim ni Anil Murci son personas de fútbol mi modelo es que haya una persona de fútbol que tenga capacidad de decisión no la absoluta lógicamente hay decisiones finales que debe tomar el máximo accionista como es si yo acepto una oferta de 10 euros por la estrella el mejor jugador del equipo eso tendrá que decidir el máximo accionista pero el director deportivo le dirá mira yo creo que hay que venderlo por 10 euros y fichar por 3 euros a este la decisión final el máximo accionista pero mi modelo es que hay una persona de fútbol que esté por encima del entrenador absolutamente absolutamente lo tengo claro y os digo siempre y os digo siempre pon el cargo que quieras secretario técnico coordinador de su puta madre director deportivo manager general estropre community manager llámalo como quieras y pon tú a tu favorito Braulio Vázquez Rufete Fernando Gómez Carboni Mateo Alemán Monchi Gary Lineker no lo sé pero corona persona de fútbol 20 años jugando a fútbol profesional ese es mi modelo ahora si resulta que ustedes el modelo que me implantan es este pues entonces con el modelo que ustedes implantan lo que hay que hacer es hacerle caso al entrenador pues ni así no le gusta el entrenador cambia el entrenador cámbielo cámbielo si mañana no es Bordalás y el entrenador es Pepito el técnico de Rafael Buñol yo diré señores Pepito de Rafael Buñol mi entrenador yo con usted a muerte hasta que yo vea que me gusta o no con usted a muerte pero si ustedes plantean este modelo y resulta que el entrenador sale en rueda de prensa y dice ¡yee! ¿nos reunimos o qué? entonces no tenemos gestión repito para mí el problema se sustancia en que para solucionar el bucle en el que estamos vamos a aplicar la misma receta que nos ha llevado al bucle joder si tú para abrir una puerta estás utilizando todo el rato este este tornillo perdón este destornillador y llevas dos meses ahí pum hombre coño cambia de herramienta utiliza este este destornillador y en vez de atornillar aquí intenta atornillar allí cambia de modelo si estás siempre con el mismo modelo que te lleva al error coño pues a lo mejor caerás en el error ¿no? mi conclusión es un problema de gestión y el Valencia en economía de guerra o acierta en decisiones deportivas como quiere ese recambio de Guedes o quiere ese recambio de Soler o ya volvemos porque no lo quiero decir ¿qué herramienta propongo yo una persona de fútbol? y mirad no lo quiero decir Nandiu princeso no lo quiero decir y después de todo esto que llevo toda la mañana en tensión pensando qué decir y tengo a tengo a a alguien esperando que no hombre que no que no se trata de Bordalás aquí mi sensación mi sensación es que como funciona con Peter Livianil nos pasará con todos pues que cambien a Bordalás yo no he dicho eso que cambien a Bordalás un instante bueno estoy viendo por ahí informaciones que me está pasando domingo que son las mismas que conté yo anoche y que he contado hoy pero a ver al final yo creo que hay elementos llámalos objetivos para decir que el problema no se soluciona cambiando el entrenador más allá de que puede que te hayas equivocado con el entrenador buenas Boba Fett yo lo que cuestiono es el modelo un modelo que da pocas herramientas a las personas que saben de fútbol luego las personas que saben de fútbol pueden saber más de fútbol o menos porque seguro que Pellegrini es mejor entrenador que Bordalás y seguro que Monchi es mejor director deportivo que Corona el problema es que los que saben de fútbol tienen poco margen de maniobra maniatado por los que no saben de fútbol que si que deciden aplicar una economía de guerra que no es necesariamente criticable pero tienen que entender que para salir del bucle al que te ha llevado esa economía de guerra tienes que darle aire a los que entienden de fútbol porque me vais a perdonar y creo que esto no admite réplica digo creo que esto no admite réplica pero Peter Lim y Anil Murci no son personas de fútbol por lo tanto para salir del bucle mi receta es personas de fútbol y si las personas de fútbol deciden que son Corona y Bordalás que es lo que va a pasar y eh pues más margen de maniobra en el tiempo y en la capacidad ejecutiva y entonces si no salimos del bucle entonces habrá que señalar a las personas de fútbol que con tiempo y más con más tiempo margen de maniobra y capacidad ejecutiva no los sacan del bucle después al entrenador también se le puede juzgar oiga usted con lo que tiene lo puede hacer mejor por supuesto pero no podemos poner solo el foco en el entrenador cuando hay un se repite una circunstancia y es que a todos les pasa lo mismo entonces el entrenador se equivoca bastante pero el máximo accionista y el presidente y el secretario técnico también porque es la única manera de que un equipo como el Valencia esté tres años sin estar en Europa que se equivoquen todos adiós y y y y y y y y y